¡Selio! ¡Selio! ¡Suelta mi gallinita! ¡Si guapa! Mi gallina siempre está cacaraqueando Pon un huevo y está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pon un huevo y está cacaraqueando ¡Selio! ¡Si te quiero! ¡Si te quiero! ¡Si te quiero! ¡Selio! ¡Si te quiero! 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 Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Tú se caló, mueve sin pulitos a vos Suave, suave, muévete y muévete más Súbete, picante, picante, súbete y acércate más Muerte y sube las manos, muerte, oigamos el clap Gírate y sigue adelante, gírate y vuelve hacia atrás Muerte y sube las manos, muerte, oigamos el clap Gírate y sigue adelante, gírate y vuelve hacia atrás ¡Esa hora! Baila la nueva guarachería, vive con la fiesta todo el día Siente la vida, dulce y calor, mueves el pulito sabrosón ¡Acapa de Castellón! ¡Ares un baño! ¡Aos mías! ¡Ares un baño! ¡Hey! 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 ¡Hey!